Si tenemos dos seres de luz que son de la casa, son nuestras, claro que sí. Y pues ya, verano, verano está aquí. Y hoy vienen a hablarnos de un tema interesantísimo. Atención, mujeres y hombres también. Póngase la pila, atento, lápiz y papel para que atienda este tema. Hablaremos de esa cápsula, esa capsulita que debemos tener en nuestro closet, ¿no? Cápsula de verano. Por supuesto, con las gemelas Philpott. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están ustedes? Eso es como que tú vas a poner un programa en tu casa y vas a una cápsula, una vaina. No, no son... Como una cápsula informativa. Cápsulas de salud. Es más chulo todavía porque te da la opción de organizarte porque generalmente tenemos demasiadas piezas en el closet. Entonces decimos, ok, las vamos a utilizar primavera, verano, otoño, invierno, y no. Lo ideal es que te organices, lo ideal es que digan, bueno, voy a seleccionar de 20 a 23 piezas para utilizarlas solamente en el verano. ¿Cuánto? De verdad. Pero 23 camisas no tengo yo ya. Para todo el año no tengo yo 23 camisas. No, pero es de la parte de arriba, que es de abajo. Ah, ok. Lo bueno que es un closet cápsula. O sea, básicamente es un conjunto de piezas que son temporales y básicas en las que usted, dependiendo la estación del año, en este caso verano, usted va a elegir. Y lo bueno que dice Pilio, podemos elegir entre 3 a 7 piezas, lo que dure el verano. Ok. Ok. Dependiendo, 7 partes de arriba, 7 de abajo y 7 complementos. O calzado en calzado hay menos, son como 4. Ok. Porque lo ideal es que saquemos esa creatividad y comencemos a combinar piezas y eso sea más funcional para nosotros. Porque, que levante la mano quien no tenga el closet lleno de ropa y no sepa qué ponerlo. Que no use, claro. Estoy levantando las dos manos. ¿Verdad que sí? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no es tan visual. O sea, al final, cuando están amontonadas, lamentablemente no podemos ver todo lo que tenemos y eso nos imposibilita que podamos armar cosas o piezas o outfits funcionales. Fue un closet grande lo que yo necesito. Yo quiero una habitación entera. Entonces. Otra habitación. Ya, después se desfumó. Dentro de este closet, si yo pudiera preguntar aquí, si ya el conjunto de un closet cápsula es piezas temporales y básicas, ¿cuál serían tus top, diríamos? O tus favoritos. O tus favoritas, dependiendo la temporada. Verano. Verano, claro. ¿Cuál serían tus tres? Top cinco. Bueno, top cinco. Un jean. ¿Qué sentido? Un jean, jean. Ok. Un jean blanco. Sí. Bien. Una camisa blanca. Ok. Muy bien. Un topcito como acentuado, como ya sea de color, de vuelito o de no sé qué, qué sé yo cuánto. Y los zapaticos que le dije que estoy buscando. Y tú crees que dentro de esas piezas tú podrías combinar outfits para una semana. No puedo. Yo creo que sí. 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 Lo ideal. Bueno, la camisa con el jean. Ajá. El jean. Por ahí empezamos. Después el jean con la camisa. Después el jean con la camisa. Porque la vamos a ir con la camisa. El jean solo. Después el jean solo. Yo también. Pero lo ideal es eso, como que tu creatividad empiece a generar cuáles outfits tú vas a combinar con esos dos jeans. Imagínate que tú te vas de viaje y solamente tienes el carrion. Es verdad. O sea, tú tienes. Cuando yo me voy de viaje, yo me voy linda. Y yo digo, ¿por qué yo no me pongo esta ropa en mi casa? Es todo un ejercicio. Entonces, si yo te pregunto a ti, Pam, ¿cuál serían esas cinco piezas que tú elegirías para esta temporada? Quisiera andar desnuda, pero... Como este calor. Claro. Yo creo que para una vida... Wow. Tendría que ser como para mi vida cotidiana, fuera de eventos especiales. Exacto. Yo elegiría un jean, un pantalón, puede ser con pinzas, en color claro. Puede ser un cremita o un blanquico hueso. Yo elegiría una camisa en jeans, elegiría una camisa blanca. Bien. Pero van como siete pies. Son cinco. Son tres. ¿Cuántos yo he dicho? Son cinco. Ah, me falta una. Y un vestido. Así como un vestidito, puede ser en algodón. Ah, pues ya quedó descalza. Ya no metiste un zapato, no metiste calzado. Todo el tiempo andaré descalza. Ajá. Y sin panties ni brasieres. Sí, porque quiero ser una mujer libre. Exacto. Va a ser grounding. Elías, o sea, dentro de los hombres, que es muy funcional y funciona mucho para el área empresarial. Yo te lo voy a dar a la de Elías. Ah, claro. Un jean y cuatro columbias. Ya. Se cumpieron las piezas. Ya. Se cumpieron las piezas. Atención a la marca. Ponme una camisa blanca, si voy a salir. Sí. Atención a la marca. O la roja, que te quedaba muy linda el otro día. Ah, bueno, la roja. Sí, le quedaba muy llamativa. Elías le quedaba una camisa roja, nosotros fuimos a un lugar el otro día. Eso era piropo y piropo. Que a mí me gustó, que fue el día de divertido, bueno, uno de los días de divertido. ¿Qué se puso? ¿Qué se puso? Tú tenías un jean y tenías puesto una camisa de color que no te había visto en ninguno de los días de aquí. Era una verde mint. Como una verde mint. Era como verdosa, sí. Una verdecita. Ay, andaba linda ese día. Pero lo que pasa es que hay veces. ¿Quién tú querías que te diera? No, hay veces, por lo general, que uno ve o acostumbra a ver una persona en una paleta de color que cuando la rompe tú te das cuenta. Chica, pero ustedes no se lo quieran imaginar cuando él se pone un crop top. Muchacha, miren. Mata. No, la realidad es que para mí es uno de los métodos más funcionales que ha sacado. Y por eso Pili y yo tratamos de todos los años tener un evento que hable sobre eso. Que de hecho estamos organizando uno junto a uno de nuestros patrocinadores para este verano. Porque lo bueno de esto es tratar de buscar la manera de usar todas las piezas que tenemos en el clóset, pero sacarle ese provecho que generalmente no lo hacemos. Duramos en el clóset con muchas piezas. Y mezclamos una temporada con otra. Sí, ok. Esa es la parte que no queremos. Porque si queremos la organización como tal, lo ideal es sacar esas piezas que dice Tai o esas que ustedes mencionaron, tenerla a la vista y poderlas utilizar. Y queda afuera. Y entonces, ¿qué hacemos con todo lo otro? O sea, lo otro lo entro con una maleta. Bueno, yo lo que hago yo es que comparto clóset con mi hija y me llevo lo que no voy a usar porque ha pasado. Que incluso... No, tú compartes dos clóset. También. Wow. Sí. No, pero comparto con mi esposa también. Ajá. Eso. Exacto. Y con mi hija. Entonces, es la parte que tú necesitas más visible. Esa es la que tú vas a utilizar. Esa es la clave. Es como que tú acomodes una parte de tu clóset solamente para el verano. Y tú, pam, que te mueves también en eventos, poner esa partecita. O un rack, puede ser. O un rack. Hay personas que le pusieron un rack, otras que no tienen el espacio. No tengo espacio para el rack. Exactamente. Sí, me pasa. Me he pasado. Utiliza una parte del clóset para que puedan ser más visibles. Y dice, ok, esto es por todo el mes. Por todo el mes yo voy a utilizar esta cantidad de piezas, la voy a combinar y la voy a utilizar para eventos. Atención aquí, personas que hacen clóset. Necesito un clóset urgente. No la cápsula, porque esa ya las chicas me la van a hacer. Claro que sí. Ese no. Es un clóset con separadores. ¿Dónde necesitamos? Necesitamos dos clóset. Es verdad. Hay uno que tiene mucho que está disparado. Dos clóset urgente. Le entregaremos más de lo que ustedes se imaginan. ¡Oye! ¡Oh! Pero la te está vendiendo. ¿Tú sabes lo que yo necesito? Alguien que me organice mi habitación. ¿Por qué que yo no...? Sí, lo que pasa es que no más. A mí me cabe. O sea, si yo, si como en mi mente yo tengo mi habitación, a mí me cabe un rack. Si como en tu mente tú tienes tu habitación, está fea la habitación tuya, niña. De verdad. Está fea la habitación. Te digo que para el que tiene el espacio, eso es genial, señores. Ustedes no se imaginan cómo se... Y para los que trabajan con agenda, muchísimo mejor. Porque es decir, en el caso tuyo, Pam, que sé que tenemos, que tienes muchos eventos, tú dices, bueno, yo tengo una semana de tantos eventos, tú vas a sacar todo eso como la misma organización que tú haces para tu agenda, tú lo vas a hacer para tu clóset. Y esto es lo que voy a utilizar. Y dentro de esas piezas ya seleccionadas, que también van las de temporada, porque no mencionamos esa parte, pero también van las de temporada. Dependiendo de lo que a ti te guste, que a ti te vi, por ejemplo, Animal Print, que es una tendencia que se está utilizando muchísimo. Y si a mí me gusta, por ejemplo, yo soy Animal Print, yo la voy a utilizar, ¿cómo yo puedo combinar, por ejemplo, este pantalón con otro top que ya no sea este? Y lo voy a intercambiar, porque lo ideal, señores, es hasta una ayuda para nuestra creatividad. Porque en el caso de que otra opción que pudiéramos hacer, que es el de poner, podemos hacer láminas, eso es un poco más complicado, pero podemos hacer láminas poniendo los nombres de cada pieza y al lado de cada pieza ponerle una X cada puesta. Si ya te la pusiste cinco veces, dale un chance, no la vuelvas a utilizar. Ah, sí. Por lo menos no esa semana. No esa semana, lo puedes repetir después en la segunda o tercera semana. Suena un poco complejo, pero es una forma de organizarnos y de cumplir con este Closet Cápsula semanas tras semanas. Ok. Exacto. ¿Cada qué tiempo se tiene que organizar, entonces? Cada semana. ¿Semanal? Claro. O sea, los outfits. No, yo digo la cápsula. Ah, el Closet Cápsula es por temporada. Exacto, es una temporada. Tú lo vas a sacar ahora, todas las piezas para verano, se aproxima el verano y ya tú dices, bueno, yo soy una persona que sigue las tendencias, en el caso de Tayana y mío, ¿verdad? Pero hay personas que no siguen tendencias y se dedican más al sector empresarial. Ese es muy buen punto. Entonces, ahí tú dices, yo no necesito las tendencias, yo lo que necesito es tener trajes que sean, o piezas que sean combinables para yo ir al trabajo, pero que sean frescas acorde a la temporada. Entonces, como estamos manejando verano, un calor inmenso, el que es empresarial se va a ir por esa línea. Nosotras, que somos más de piezas temporales, nos gusta la tendencia, pues entonces yo soco todo lo que va a estar en tendencia ese verano. Entonces, lo voy organizando y digo, bueno, esto con esto y esto con esto. Ya con esas piezas tú vas a jugar, es como, exactamente, tú por semana, entonces vas a combinar, esta es la semana número uno, la semana número dos y en lo que dura el verano, si dura dos meses, dura tres meses, en este caso, que nosotros somos un eterno verano, lo vas a combinar entre piezas que son básicas, que son las que dijo Sara, una camisa blanca, el pantalón negro, con una de temporada, un animal print, una de vuelos, una de red, las balerinas ahora que están acabando, que son en transparencia. No las soporto. Cuéntame por qué. No te gustan. No me gustan para nada, eso parece un chancletica de la China que uno compraba. Sí, de hecho sí. Lo que pasa es que tampoco me gusta el estilo Mary Jane, o sea, no. Ah, ahí va. Ahí va. Ay, Dios mío. No puedo con estos colores, con esta cosa, con el amarradito. Pero Sara está bien, pero Sara está bien. Mira, que a mí me gustan los flats, pero ese amarradito. Es verdad, me siento como que voy para el colegio con los Hosh Popi. Sí, sí. Es cierto. Fue muy inspirado en esa parte. Bueno. Pero debo de reconocer, debo de reconocer. Yo estaba de tu timbre. Yo igualita que tú. Por favor, busquen mis imágenes de eso, que yo estoy perdida en el espacio ahora mismo. Ahora voy a buscar. Que parecen una zapatilla de ballet. Hay algunas que parecen una zapatilla de ballet. ¿Qué es lo que viene? No. Sara está bien, porque no todas las tendencias se siguen. Claro. Eso va con tu personalidad. Si no te gusta, eso está bien. No lo utilizo porque eso está en tendencia. Mira las hay. Ah, ok, claro. Que son unas balerinas. Ah. Esa, esa. Esa. Es un siglo que no me pongo un zapático. Y creo que también Sara se refiere a unas tipo red, que ahora se están usando con transparencia, que se ven los dedos. Ay, santo. Tiene que andar con las uñas hechas, chicas. Exacto. Esa. Pintadita. Pero, mira, tú acabas de mencionar el tema de las balerinas o del zapato flat. Me gusta mucho porque es como para tú estar en ambientes más relajados. Claro. Donde tú puedes ir a unas reuniones. Bueno, ya salimos del colegio con los muchachos, pero algo del colegio. Sí, claro. Que si tu trabajo te lo permite también. Un trabajo como este, por ejemplo. Claro. Y yo he visto zapatos con un print. De animal print. Sí. Bellísimo. A mí me encanta. Que son flat y que tienen también una puntita. Sí. Zapatos, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre? No, o sea, los estiletos, punta estiletos. Y que son muy parecidos, pero tipo flats. Tipo flats. Porque hay unos que son con tacones, que es lo que generalmente utilizamos para trabajar, para darle un toquecito como un poco más formal, más elegante. En el caso de los flats son los que no tienen tacones y también entran dentro de ese renglón con animal print, que es el estampado en general. Claro, y se ve muy bello. Y para mí se ve sumamente elegante y es un, para mí el toquecito se lo da el tema de los zapatos por un tema de color y de estampado, claro. Mira, tengo una foto para Pamela. Ok, yo quiero verla también. Tiene este zapato. Quiero, ok, Sara me está enseñando un zapato. ¿Qué? Descríbelo, Pamela. Son de malla ciclónica. ¿Ustedes recuerdan la sandalia que se usaban, que le comprábamos a las abuelas, que tenían una malla delante y venían con tres florecitas? Ajá. Es lo mismo. Quítenle la tres florecita. Quítenle la florecita. Ahora te voy a dar el precio, Pamela. Dime el precio, por favor. No, yo lo voy a subir ahí mismo en la página. Tú lo vas. De hecho, nuestras tías cuando viajaban que nos traían de este tipo de... Traían de este tipo de zapatos, claro. Qué cosa tal. Son de Bergdorf Goodman. Están a 970 dólares. Porque están en tendencia. ¿De quién? Sí. Pero igual, no todo... No viste el nombre y tú pensabas que era peso, Pamela. Una vaina de cadena. No todas las tendencias hay que... Hay que llevarlas. Eso es verdad. Entonces, chicas, ¿qué sería una cápsula inteligente para esta temporada? ¿Cuáles serían esas piezas puntualitas y cómo podríamos combinarlas? Ojo, le tengo una tarea. Necesito que me monten así mismo. Un videíto fabuloso. Ustedes saben que soy fan. Un videíto que ustedes me agarren esas piezas y me digan... Miren todo lo que podemos hacer con estas piezas. Chulísimas. Claro que sí. Claro que sí. Tengo para decirte que lo primero... Lo primero sería saber tu estilo. Y lo digo y lo repito. Porque un closet cápsula tuyo no me va a hacer funcional a mí. Claro que no te lo veo. Lo primero sería eso. Es piezas con las que tú te sientas cómodas. Pero también con las que tú te identifiques. Porque ahora mismo, como bien dijo Sara, las balerinas están en tendencia. Pero a ella no le gustan. Entonces, ella no la va a utilizar dentro de su closet cápsula. Por lo menos no esa que están como... Lo primero sería elegir piezas que sean funcionables para ti. Pero también que sean cómodas para ti y que a ti te gusten. Eso es lo primero. Y de acuerdo a la temporada. Y de acuerdo a la temporada. Que vayas a utilizar. Claro. Yo quiero tener un estilo all money. Y quiero colores claros. Quiero crema blanca. Crema blanca porque me queda tan bello. Nosotros le dimos un espacio al tema de all money en la temporada pasada. Pero yo soy de las que piensas. Si el all money te funciona... Y te gusta. Y te gusta. Tú lo puedes seguir usando sin importar que haya un espacio o un receso. El all money es como un estilo como que te ves de dinero. Realmente, quien lo lleva tiene prendas de lujo silenciosa. Silenciosa. Que es lo que más me gusta a mí. La mía está tan en silencio que ni las tengo. No te han llegado. Ni me las pongo. Tú las pediste por el tebo. Están ahí, pero no me las pongo. Me gusta ese tema porque a mí no me gusta mostrar marcas. Pero eso es personal. A mí no me gusta mostrar logos. Es algo que a mí no me gusta. Yo puedo tener... Ay, perdón. El estilo all money sin tener el dinero, ¿verdad? Claro. Sí, claro que sí. Eso es parte de él. Sí, lo que pasa es que por más que tú la laves... ¿Y dónde la compro? Tú eres all money, mira, ni tiene arete puesto. Te voy a dar un trompo. Ponte los aretes, por favor. Mira. Yo me lo hiciste también. Sí, pero aclara a estas dos mujeres que por más que tú laves y planches una ropa de paca... En el barrio chino yo consigo asistir. La paca. Ese bajo a paca no se le va. Hasta en paca tú puedes conseguir el estilo. Mucha. Y la percha, man. Y la percha que no tiene all money. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. El estilo de all money es un estilo. Y las marcas ya de lujo que tú la consumas es otra cosa completamente diferente. Yo pude crear un outfit all money con chin. Claro. Por ejemplo. El otro día me lo puse. Claro. Y hay una referencia por ahí. Entonces todo va a depender de creatividad. ¿Te desimaginan lo que yo descubrí en TikTok anoche de Shane? ¿Qué es lo que yo descubrí? En la pausa. ¿Cómo se puede hacer todo de Shane? Cuéntame. Wow. Descubrí una muchacha que primero en el search de Shane tú pones marketplace. Sí. Que es como donde ellos venden todas como de ton. Ajá. Y en ese search dentro del marketplace tú pones un nombre como una marca. Maya. M-A-I-J-A. Ah, sí. Y también pasa en... Mama. Toda la ropa de la tienda donde ya me dijeron que vende la cartera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Siete dólares? ¿Qué? ¿Qué? Yo quedé loquita. No lo puedo. Claro. Mami son de China, pero... A mí eso es mi teléfono. ¿Qué? A mí eso es mi teléfono que no sé. A mí eso es mi teléfono que no sé. Te desprenderías con lo que está ahí sabe. 6, 9, 5, 8, 15. Oye, mira, de la misma forma pasa en Aliexpress que son tiendas chinas. Lo mismo, ese tipo de trucos que dio Sara también pasa en otra tienda también que va muy de la mano de Jean que es Aliexpress. Tú pones una palabra clave y te aparecen piezas puntuales de la vida. Todos los dupes. Todos los dupes. Claro. Otras tiendas. De otras tiendas van a mencionar. Es muy importante. Porque, por ejemplo, yo... Cuesta más dinero. Mi esposo... Chicas, pero déjame ese truco. Yo te lo puedo dar ahora mismo. Está bien, amiga. Y, por ejemplo, mi esposo me acaba de regalar un vestido que a mí me dolió. Ay. Porque fue del aniversario. El nuevo Blue Mall. Ay, sí. Y mira ese también. El nuevo también. Espérate, aguarda, aguarda. ¿Qué es lo que él te regaló tu esposo? No, no, no. Fue de Sara. Me regaló un vestido que es de la temporada. Fue el más utilizado y el más viral que es un largo. Digo, oye, yo voy a dar el precio porque lo dio... Es reciente y está en la página. Y fue un vestido que todo el mundo conoció. Y costaba 110 dólares, señores. Yo lo vi en 17. Wow. Cuando busqué el dupe. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Es exactamente lo mismo, señores. Yo soy de dupe. Yo soy de ahí. Yo soy de dupe. De uno y de dupe. Y más si son temporales. Que tú sabes que ya eso no se va a utilizar. Miren. Bueno. Ok. Bueno, acabo de verlo. Y ahora mismo está en 8 dólares. Chicas, pero... Perdón. Estas niñas no saben lo que es Shea. Explica. Y no de qué tú estás viviendo, niñas. Que si dupe es una página... Por favor, la invitación. ¡Qué terrible, la invitación! La invitación. Eso está muy bien. Preguntaba a gente. Digo, pero es una página. Digo, yo lo shea, no dupe. ¿Qué es lo que es Dupe? El que no pregunta piel. Claro. Eso es válido. Hay que preguntar. Muy bien, Cate. Muy bien. Entonces, volviendo, chicas. Eso es un tema interesante que me gustaría que preparemos algo, chicas, para un próximo encuentro. Claro. En donde podríamos ofrecerle a nuestra audiencia por lo menos un top 5 de páginas donde tú puedes conseguir y cómo tú consigues el dupe de piezas muy puntuales. Que lo he visto en ustedes también, que lo han mostrado en su cuenta, haciendo con piezas, por ejemplo, de Chin y pieza de Sara. Sí. Que se ven muy parecidos, si no te puedo decir igual. Que a lo mejor tienen una cosita que en el hilito, en cuanto a los bolsos, no sé qué. Muy bien. Pero se ven muy parecidos. Pero es muy, muy, la diferencia es muy diminuta. O sea, no se nota casi nada. De hecho, yo compro a veces de Zárate y lo compro de Chin o Chin. Que nos pasó la última vez. Y yo doy aquella cantidad de dinero y la amiga viene con 8 dólares. Pili es más desesperada en ese sentido. Sí, yo sí. Por ejemplo, vio la tendencia, la cogió, ya, miren lo que me compré. Y dije, Pili, yo que vivo buscando mucho en internet, digo, pero es que ese pantalón yo lo he visto en otro lugar. Déjame ver la textura. Leo mucho el tema de las composiciones de telas, de tejidos. Cuando leo la composición digo, ok, esto es 100% poliéster. Cuando voy a buscar en la otra página, me salió... 100% poliéster. Sí. Me salió en 10, con todo y descuento. Y es la misma composición de tejidos. Claro. Cuando llegó, era lo mismo. Prácticamente. Prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer un programa especial donde hablemos de eso. Un mensajito de un chido esclavo, pero... Claro, mira. Ay, Dios, ya no me digas eso. En el baile. Claro que no. Tiene una amiga que decía, dice, que no pidan de ahí que las mujeres escriben en los títulos de la ropa. Eso salió en TikTok, tú. Hasta que hizo su primer pedido de Shane, mi amor. Hay un video por ahí. Ella se lo borra con un link y paper. Ella no lee el mensajito y dice, ay, Jesús, que Dios la ayude. Que Dios la ayude. No creo que sea cierto eso, pero bueno. Mira, entonces, chicas, vamos para irnos cerrando ya con el tema del Closet Cápsula. Igual tiene que ver mucho con el estilo de cada quien. Con el estilo, porque el Closet Cápsula es muy personalizado. Cada quien va a hacer un Closet Cápsula dependiendo sus necesidades y sus gustos, sobre todo. Yo te puedo tener una pieza en jean dentro del Closet Cápsula, ahora que se están llevando mucho los vestidos espectaculares. Pero claro que sí. Es que lo vas a convertir dentro de tu comodidad. Lo que a ti te funciona, no generalmente, lo va a funcionar a Sara. Entonces, si a ti te... Yo pensé que te iba a decir a Elías. Ah, bueno, a Elías también. Bueno, a Elías le puede funcionar un vestido en jean. Bueno, pero aquí a mí me pasa que en esta temporada se está utilizando mucho la camisa de rayas azules y yo no tenía. Y yo se la tomé a mi esposo. Ah, sí. Mira, para cerrar, y escúzame, Pam, eso que dice Tai de la camisa de rayas que se está utilizando mucho y se va a ver como si fuera ese conjunto de pijamas. Sí. Ajá. Aplica para los hombres. Hay hombres que son arriesgados y les gusta estar en ese matching con la esposa. Sí. O sea, por si ustedes saben... No, no arriesgados que somos. Gobernados, eh. Sí, claro. Ya saben que va a estar en tendencia y lo pueden conllevar. ¿Puedo mandar un saludo rapidito? Hola. Bueno, Noelia está en sintonía. Noelia Holguín y nos acaba de decir que nos está escuchando. Noelia. Un beso, Noelia. Noelia, qué lindo, qué bueno que escuchas a las chicas. Yo puedo utilizar un vestido jean, eso que se están llevando ahora que son estraple, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Lo puedo utilizar con una camisa blanca por encima, amarradita. Claro, claro. O por dentro, por dentro la camisa. Yo voy a decir por dentro. Si tiene tirantes el vestido o si es estraple... No, también. Ah, por dentro la camisa. Sí. Por dentro del vestido, amiga. Tú te pones la camisa primero. Sara, Sara. Yo tengo un estilo en mi cabeza. Ustedes ven mi Pinterest y yo soy otra persona. Y me pongo las tres mismas piezas. Pero es porque las tengo. No las compro. Claro, es así. Entonces, vámonos de compras, chicas. Claro, vámonos de compras. A chain. Cálmate. A chain. Cálmate. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Amiga, mira. Te pones la camisa primero, ¿verdad? Bien apretadita, amarradita hasta aquí arriba. No el último botón. Ajá, ok. Te mete tu vestido. A Jonathan que te estupa tu zíper. No puedo con... No puedo con... Y por abajo del vestido, tú te jala la camisa para que quede... ¿Qué? Lanchadita. Muy bien. Y te la pongo un tape. Mi amor, Dios, con un arete dorado, gran. Ajá, sí, chá. Y después cargarlo, aunque se está comiendo un yogurt. Y después lo van a ensuciar la camisa. Ajá. Comiendo sin yogurt ya es un reguero del diablo. Es parte de... Es parte de... Si fuera por mí, yo buscara la forma de ligar las piezas, tanto de las que están en tendencia, como las que ya generalmente suelo usar. Por ejemplo, esta es una de mis piezas que siempre utilizo porque me da formalidad. Y lo combino con... Esto es un mismo ejemplo. O sea, una pieza temporal con piezas atemporales en la parte de arriba. Los básicos para este verano, señores. Hágase un favor. Cómpralo. Cómpralo tanto a temporales como a temporales para que le saque el provecho. Y si le quiere poner algo formal abajo, hágalo. Claro. La creatividad es amplia y podemos utilizarlo en muchas ocasiones. Y es lo mejor. Ser funcional con pocas piezas. Ay, claro. Bueno, el que me quiera pagar mi carrito. Ajá. ¿En cuánto está? Como en 800 dólares. Ah, pues tú compras la baile. Cuatro chidos vienen. Sí, sí, sí. Ok, ¿qué nos vas a mostrar? No, estoy mostrando lo del regalo, mira. Ah, el regalo que es el vestido. Quiero que vean es la similitud de la pieza. Y esta, este es el vestido largo. Y miren el otro aquí. Bueno, nos está mostrando. Lo vamos a mandar a nuestra productora para que ella lo ponga también. Ah, bueno, ahí está. Mira, lo podemos ver ahí. Ay, claro, yo lo he visto. Yo lo he visto en personas. A las mujeres si se fijan en un vestido, un vestido. Este está ahora mismo en 8 dólares. En 8 dólares. Y busca el otro. ¿Cómo está? Ojo, siempre leer las reseñas. Sí, sí, sí. Eso es lo que nos va a dar. Siempre, siempre. Una referencia real. De cómo es el vestido. Porque a veces te pueden poner una foto igual. De cualquier persona. Este es el otro. Este está en una tienda, ¿verdad? El de Cosa está más lindo incluso. Porque tiene unos lacitos más bonitos. Lo que pasa es que no se ve ahí. No sé por qué. Bueno. Mira, exactamente igual. Que la otra foto está más. Ahí está. Pero ojo, hay que pensar que no siempre es la misma calidad. Pero se puede. Lea, lea la composición. No siempre. Hay veces que sí. No, para ver si es igual. Claro, claro. Por eso hay que leerlo. Claro, claro. Dentro del Closet Cápsula que mencionamos ahorita, Sara y yo mencionamos ese jeans también. De incluirlo dentro de. ¿Cuál es el color que deberíamos llevar en ese jean? Ah, pero tú dices la paleta. Ajá, de la paleta de colores de jeans. De denim. De denim, exacto. De denim. Es que va a depender. Para mí el denim es un atemporal. Eso te iba a decir. O sea, el denim es atemporal. Tú lo puedes utilizar en todas las temporadas. Lo que pasa es que ahí es el tono. El tono, el tono. El tono. Para mí es también atemporal. Eso va a depender. Fuerte azul. Eso va a depender de ti. De lo que te guste y de lo que te vaya. Hay personas que sí les gusta. El más combinable. El más combinable. Yo te digo así. Para mí el azul oscuro. El oscuro es el más combinable. Pero si nos vamos a temas de temporada, color. Como por ejemplo ahora el baby blue es uno que está rompiendo. O sea, en conjuntos. Pero no es tan combinable. Pero no es tan combinable. Como el oscuro. Como el. Como el más. El tradicional. Realmente no lo es tanto. Porque tú tienes que buscar piezas que sean más combinables. Y que vayan mucho con la paleta de abajo. El kit del asunto del closet cápsula. Es que tú puedas combinar lo más que tú puedas. Esas pequeñas opciones. Que tú tengas en el closet. Ahí tú vas a tener creatividad. Claro, porque el baby blue sí está en tendencia. Es cierto. Pero realmente cuando te lo colocas ya una semana. No lo puedes repetir. Porque entonces es muy notorio. Sí, se pone vallo. ¿Y qué hacemos con las mujeres caderúa? Así como grandota. Que queremos ese pantalón. Que tiene un estilo como cargo. Fabuloso. Que se ve como que. ¡Uh! Pero para que te quede cargo a ti, mi amor. Tú tienes que comprar el 4XL. Ese es el detalle. Yo he comprado la talla mía, mi amor. Y veo tu pantalón. ¿Y qué pasó? Tú acabas de dar la respuesta en eso. O sea, dependiendo de nuestro estilo. Y nuestro tipo de cuerpo. Si el que tú te quieres poner. Quieres que se vea más holgado. Vas a tener que comprarlo varias tallas más grandes. Y eso es un punto de referencia. Si tú no quieres crear volumen para tu cuerpo. O hay personas que su personalidad no les importa. Simplemente. Ah, no me importa que se vea más grande. No me importa que me vea más voluptuosa en esa parte de mi cuerpo. Simplemente lo voy a utilizar porque me gusta la tendencia. Y no me importa que me agregue el volumen. Y honestamente, no pasa nada. No pasa nada. Hay personas que he visto, que sigo, que realmente usan esta tendencia. Que tienen. Yo les aplaudo. Que tienen bastante caderas y les queda muy bien. Sí. La realidad. Todo va a depender como tú lo quieras llevar y como tú lo quieras mostrar. Cuando hablábamos del tema, y voy a meter este tema de María Angélica. Porque cuando hablamos de vestir a personas que tienen, por ejemplo, más, no sé, más volumen, va de la mano mucho a cómo se sientan. Y eso lo vimos en un reflejo de que tú podías poner lo mejor, pero si ella se sentía cómoda, nos transmitía eso de manera indiscutible. Claro. Sin importar lo que le pusieran. No importa. Sí, sí, sí. O sea, podía hacer algo lo más sencillo posible. Y si ella tenía una confianza en cómo se sentía, lo proyectaba. Eso es lo que ella proyectaba. Y eso va en todos los sentidos. También con nosotros, porque a mí me pasa igual. O sea, yo soy una persona que, por ejemplo, no te puedo utilizar unos shorts con tacones, para darte un ejemplo general. Pero si tú me lo pones, porque hay un código, porque quizás tengo que ir con una línea o un código, en contra de lo que yo soy, tú vas a ver esa incomodidad. Y pasa mucho con este tema también cápsula, por eso es lo que más me gusta de esta metodología. Es que puedo hacer lo que yo entiendo con lo que me acomoda y con lo que me hace sentir bien. Ok. Tengo que comprarme como esos jeans. Los jeans que sean los jeans. Hay cargos que son chulísimos que te van a quedar muy bien. Claro que sí. A ti te gustan los cargos, ¿verdad? Entonces busca uno. A ella le gusta lo que le den. Puede ser una talla más. Es una talla más. Si te sientes cómoda con una talla más, de verdad que lo pueden llevar. Claro. No hay problema. Claro que sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias por venir a traernos luz con este tema tan interesante. Cuenten con que vamos a llamarlo, obviamente. Por supuesto que yo es. Nosotras encantadas. ¿Cómo podemos conseguirlo en las redes sociales? Y así enterarnos de cuándo va a ser ese encuentro con las chicas para el Closet Cápsula de Verano. Y bueno, nos pueden encontrar a través de nuestras plataformas digitales. Arroba Gemelas Filpo, Pili Filpo y Tayana Filpo. Ah, ella puso las individuales. Claro, también. Claro, siempre bueno. Toca a sí mismo. Muy bien. Bueno, pues atenta porque las chicas están subiendo mucho material. Hay mucho contenido muy, pero muy bueno. De reviews también de piezas que ellas adquieren. Hay mucha información, así que no dejen de seguirlas. Gracias. Las chicas las queremos. Y nosotras a ustedes. Bueno, pues le pedimos el programa por el día de hoy. Le decimos aburabur. Esta semana ha sido bien cargadita. Tengo una información a propósito de lo que hablábamos muy temprano hoy de la sangre. Hoy es el día de la... Del donante de sangre. Del donante de sangre. Bueno, pues en la República Dominicana el precio de una pinta de sangre anda entre los ocho mil y trece mil pesos. Efectivamente. Para que sepan. Así que una vez más hacemos la invitación a nuestra audiencia para que si está en la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Pues lo haga. Vaya a donar de manera voluntaria. Done su sangre porque puede salvar muchas vidas solo con una pinta. Nos vamos por el día de hoy. Aburabur. Buen fin de semana para todos. Hace parte de los mejores eventos junto a tu emisora. Fábol.